El video salió muy bacanísimo Oye, se le quebró el vidrio, el man salió a cabo Es que mira, esa nota de ley se va a volcar, el carro se va a bajar Oye, escúchame, 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 yo sé que no puedo subir esta huevada, pero con el brazo le ayudo, con el brazo le ayudo Empuja, 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 empuja Yo creo que no va, es que pide más, ese man está ahí, pide más Si, oye, pero con el brazo se ayuda, eso que va ahí ¿Y esa huevada ya como para un carro en el 25? Se hace todo se mal, mira que el agua que clavó, pide más Y no ve como lo van y es ese es la huevada El tanque que de Rubio El tanque resulta Claro pero, partido todo el vidrio en todo Mira, mira como vengo hacia el lado Un robot pare ahí